¡Ambas! Hoy en A Quien Corresponda. Pide que la muerte de su hija no quede impune. Asegura que aunque el responsable fue detenido, recuperó su libertad. Vive con una invasora. Su inquilina no solo le debe 30 mil pesos. Se resiste a abandonar el inmueble. Su hijo lleva más de una década pagando por un delito que a su decir no cometió. A Quien Corresponda. 30 años. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de A Quien Corresponda. Por supuesto, a nombre de Jorge Garralda les doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Carla Sandoval y les acompañaré en esta transmisión. Durante una hora estaremos escuchando historias reales que buscan soluciones reales. ¿Qué le parece si comenzamos con la historia de Juan, que está pidiendo que la muerte de su hija no quede impune? Él señala que aunque el responsable fue detenido, al poco tiempo quedó en libertad. Se lo platico a mi compañero Manuel Reyes y nos tiene la historia completa. Tras un fatal accidente, la vida de don José se ha tornado gris y desde entonces solo tiene sed de justicia. Esto pasa un accidente de transporte en el Puente de los Poetas. Mi hija va acompañando a una amistad en su motocicleta en un solo sentido de la avenida y de la cual el conductor da una vuelta en sentido contrario. Es donde supuestamente recibe un impacto de un automóvil y salen volando y a 20 metros dicen que mi hija fue arrollada por otro, por el vehículo que le pegó. Pasan al hospital de Coco, ahí fallece mi hija. Hoy en día el imputado se llama Luis Enrique y mi hija María Irene Cisneros Jiménez. El presunto responsable del fatídico accidente fue liberado, al parecer, por falta de pruebas. Hoy en día el imputado quedó libre porque no había cómo demostrar su causa de motivo de la muerte de mi hija y lo dejan libre los ministerios públicos y policías de investigación. A decir del entrevistado, esta persona dijo apoyaría a la familia, pero al quedar libre no volvieron a saber de él. El imputado se comprometió a dar tres motocicletas y a dar la ayuda económica para la cuestión fúnebre de mi hija. Yo pido a las autoridades correspondientes que se tomen las medidas necesarias para que no quede esto impune. Manu Reyes, a quien corresponda. 30 años de dar voz, a quien más lo necesita. Pues cuatro años con esta situación y como bien él dice, esta situación no quiere que quede impune. Se lo está solicitando a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la maestra Anestina Godoy Ramos. Por supuesto, todo el equipo que lleva a cabo esta investigación y como él lo comenta, lo dejaron en libertad, pero él aclama justicia y dice que ya tienen que estar tras las rejas. Al final de cuentas, recordemos también que esto fue un fatídico accidente y la palabra accidente, bueno, pues puede exculpar a muchos responsables de este tipo de situaciones. El llamado ahí está con las autoridades y por supuesto estaremos muy al pendiente de qué es lo que sucede con este caso y esperemos que, bueno, pues el señor Juan pueda encontrar la paz que tanto está buscando. Y por supuesto también recordarle que si usted quiere apoyar y hacer algo por el señor Juan, él se está haciendo cargo hoy de las niñas, la niña que dejó su hija de 12 años, pero necesita apoyo con alimento y con estudio. Entonces, por ahí también vamos a tratar de hacer el llamado a las autoridades para ver de qué manera podemos apoyarle. Y ahora vamos a ir con más información. Acompáñame a conocer la historia de una mujer que asegura ser víctima de su inquilina, quien además de deberle más de 30 mil pesos, se resiste a abandonar el inmueble. Mi compañera Brenda Cervantes nos tiene todos los detalles. María Entenella dice tener un problema dentro de su domicilio, ya que su inquilina tiene un adeudo de más de 30 mil pesos. Hace dos años ella está viviendo aquí con uno de sus hijos. Desde entonces ella no ha pagado ningún tipo de servicios. La señora se dedica a vender helados, tiene refrigeradores adentro, de los cuales es donde se absorbe demasiada luz. Y para saldar parte de esta deuda, señala que le entregó algunos electrodomésticos y tiene este video como prueba. Tres mil, cuatro mil, véndalo y pague parte de lo que yo debo. Sin embargo, para ella y sus familiares esto fue parte de un robo, por lo que su tía utilizó el derecho de réplica. La señora vinieron con una prepotencia a meterse a la vivienda de Mayra y se llevaron pantallas, se llevaron cosas de su vivienda de ella. El juez cuando decida que se salga, ella se va, se lleve ese proceso. No puede haber una conciliación así de palabra hasta que se lleve a un juzgado. ¿Algo que desagrega? Nada más no saltarse las leyes, yo creo que por eso tenemos leyes en nuestro país, para llevarlas al pie de la letra. Y es lo que estamos haciendo nosotros. De dicho proceso, María Andianaya dice no haber recibido notificación alguna. Además asegura que desde enero no le ha pagado la renta, haciendo la convivencia diaria una pesadilla para toda la familia. Nosotros pedimos el apoyo de a quien corresponde y a las autoridades correspondientes, que nos ayuden a poder sacar a las personas que tenemos aquí dentro de casa, para poder tener la tranquilidad y la certeza de que mi familia va a estar tranquila, va a tener paz y va a tener la seguridad que tanto buscamos. Con imágenes de Brandon Cano, Brenda Cervantes, a quien corresponda. Bueno, pues como información adicional nos platica por aquí mi compañera Brenda Cervantes, que al momento en el que acuden a hacer la entrevista, resulta que llegaron las autoridades, llegó la policía y a decir de nuestros entrevistados, recibieron amenazas. Pero en este caso, pues hay que preguntarnos de qué lado está la justicia, si ellos son los dueños del inmueble y son quienes están rentándole este espacio a esta persona que aparentemente no quiere salirse, no quiere pagar y ellos temen por su seguridad y porque entre sus planes esté el quedarse con la propiedad. El llamado va hacia las oficinas de Arnestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, ya que como bien se los comento, ellos temen por su seguridad y por supuesto que nos solicitaron la asesoría jurídica porque, bueno, pues quieren enfrentar ya a esta persona de manera legal, como yo creo que debió de haber sido desde un inicio. Y hablando de temas legales, quiero agradecer a todas las personas que, pues muy amablemente nos escriben a través del WhatsApp de a quien corresponda. La mayoría son casos en el que usted nos platica su situación y busca asesoría jurídica. Le recordamos que hoy es jueves y es de abogados. Hoy en Sala de Atención, si tiene un conflicto legal y necesita asesoría jurídica para proceder de manera correcta, los abogados del Corporativo Muñoz y Asociados lo asesorarán de manera gratuita a través de la línea AQC 5551-66-2313. El día de hoy nos acompañan los abogados en Sala y Casetas de Atención, los abogados del Corporativo Muñoz y Asociados quienes están brindando este tipo de asesoría a través de la línea AQC 5551-66-2313 o también, como se lo comento, en Casetas de Atención puede acudir a esta dirección, Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, a las afueras aquí de Televisión Azteca. Con todas las medidas de sanidad, usted siéntase tranquilo, con confianza y puede acudir a que, bueno, pues platique directamente con los abogados el día de hoy. Gracias a Isabel Romero, titular del Corporativo Muñoz y Asociados, por estar el día de hoy atendiendo a todo nuestro público televidente. Y con esto nos vamos a ir a más historias reales. Fíjese que Juanito es un hombre de 47 años que padece retraso mental y a decir de sus padres recibir un apoyo de bienestar, pues mejoraría su calidad de vida. Se lo platicaron a mi compañera Jessy Santiago, que nos tiene la historia completa. A los tres meses me di cuenta y lo he estado llevando a muchos lados, pero ninguno me dieron esperanzas de que él quedara bien. Julieta y Valente son padres de Juanito, quien nació con retraso mental. La familia vive en Azcapotzalco, Ciudad de México. ¿Ya cuántos años tiene? 47 años. Se pone nervioso y le da miedo a la gente. No, no permite que nadie casi lo agarre y depende de su papá y de mí. Valente recibe muy poco de pensión. No es suficiente para los gastos de la casa. Por lo que María de los Ángeles, integrante de la familia, los ayudó a tramitar un apoyo económico para personas con discapacidad. A la Secretaría del Bienestar he dado todos los datos por teléfono y me dijeron que me iban a dar noticias de eso, pero ya es un año y no hemos recibido nada. De forma presencial también intentaron hacer el trámite. Fuimos a los módulos de atención, pero nos dijeron que por el momento no estaban dando tarjetas para personas con discapacidad. Ellos piden al gobierno federal ayuda económica para aliviar los gastos de Juanito y vivir con más tranquilidad. Con imágenes de Fernando Guerrero, Jesse Santiago, a quien corresponda. 30 años trabajando por las familias mexicanas. Pues ahí está la petición para Juanito y directamente desde sus padres. Ellos se los hacen, bueno, pues llegar a las oficinas del Secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez. Por supuesto, buscando este apoyo, el apoyo del bienestar, donde sabemos que, bueno, pues la Secretaría también solicita un diagnóstico general. Sin embargo, bueno, pues no pueden realizarlo debido a que él es muy inquieto y esto, bueno, tienen el temor de que podrían dormirlo, pero es necesario realizar los estudios despierto. Es importante también que esto lo tomen en cuenta los familiares y esperemos que este la Damián Peralta, directora general del sistema DIF en Ciudad de México, también pueda brindarle, bueno, pues algo de apoyo. Estaremos muy, muy al pendiente. De lo que también estamos muy al pendiente son de todos sus saludos, gracias a todas las personas que nos envían sus fotografías, sus mensajitos directos para el señor Jorge Garralda. Nos dicen por acá saludos desde Veracruz, desde Chihuahua, por acá leí algo desde Tabasco. Todos los mensajes, por supuesto, se los hacemos llegar al jefe Garralda y gracias a las personas que envían sus fotografías. Más adelante las vamos a presentar. Alerta a Cusé. Ayúdanos a localizar a Antonio Ruiz Pacheco, 41 años. Desapareció el pasado 4 de mayo en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Si sabe de su paradero, comuníquese a la línea A Cusé, 5551-662313. Envíanos tu denuncia con fotos y video a través de nuestro WhatsApp, 5510-786035. ¡Alza la voz! Gracias por continuar con nosotros y ahora quiero platicarles de una pareja que asegura que su hijo lleva 13 años encarcelado pagando por un delito que no cometió. Y lo único que están pidiendo es una investigación justa. La historia en voz de mi compañera Jessy Santiago. Hace 13 años, el 30 de mayo de 2008, sujetos robaron una camioneta de valores dentro del Hospital General de México, ubicado en la capital del país. Delito por el que detuvieron a varias personas, entre ellos Josefina y su hijo Oscar. En ese momento lo que querían eran pagadores, que alguien echarle la culpa. Ellos no vieron si éramos o no culpables. No querían quedar en vergüenza de que habían agarrado a Puro Inocente. Dijeron, ya agarramos a estos carras saliendo en la televisión. Ya agarramos a estos y estos son, aunque no sean, pero estos son porque yo digo, estos son. Josefina asegura que ante la falta de pruebas la pusieron en libertad, luego de mantener la presa durante ocho meses. No obstante, su hijo Oscar no corrió con la misma suerte. Él fue sentenciado a 48 años en la cárcel, pero redujeron su condena a 22. Él entró pues muy jovencito, él tenía 19 años. No quieren reconocer que él es inocente. Y porque ahorita todavía, a pesar de que él ya hubiera podido salir, nos están exigiendo la cantidad de la reparación del daño, que son los 3 millones 200 mil pesos. Que ya lo suelten y que investiguen bien. El hijo de Josefina y José ha pasado 30 años en la cárcel acusado de un delito del que presuntamente es inocente, por lo que exigen que el daño no se haga más grande. Con imágenes de Fernando Guerrero, Jessy Santiago, a quien corresponda, 30 años de historias reales y soluciones reales. Personas injustamente encarcelados. ¿Les suena esa historia? Pues sí, yo creo que muchos hemos escuchado precisamente la historia de tantos mexicanos que ni la deben ni la temen, pero están pagando una condena de algo que no cometieron. En este caso, la señora Josefina, bueno, pues no se explica cómo hace 13 años, de entrada, los señalan como culpables de un robo que ella asegura no cometieron y que son inocentes. Y a los pocos meses a ella la liberan, pero a su, en este caso, lo que hubiera sido su cómplice ante las autoridades, que era su hijo, lo dejan y lo sentencian a más de 40 años de prisión. Después se redujo por ahí la sentencia a 22 o 20 y algo. Pero lo que ella está solicitando es que las autoridades revisen el caso, que se haga una investigación honesta y justa, es lo que ella aclama y solicita al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y al igual que, bueno, pues nosotros por nuestra parte trataremos de brindarle la asesoría jurídica que llegue a necesitar. Y por supuesto, estaremos muy al pendiente qué es lo que va a ocurrir con Oscar, su hijo. Ahora vamos a escuchar la historia de Edison. Él asegura que su peor error fue confiar en quien decía ser su amigo. A su decir, bueno, pues esa persona lo traicionó y le robó más de 10 mil pesos. La historia la tiene mi compañera Brenda Cervantes. La confianza que Edison Juárez, de 48 años, depositó en su vecino, quien creyó era su amigo, tuvo un costo de 14 mil pesos luego de pedirle un favor el pasado 29 de abril. Estaba en mi silla de ruedas que iba yo a salir a una compra, pero el señor se prestó amablemente de que me podía llevar en su carro, en su vehículo. Se me hizo fácil así, otorgarle mi tarjeta y mi clave, mi NIP. Menciona que minutos después le habló su esposa y le informó que había movimientos en su cuenta. A la media hora me habla mi esposa, donde me dice si hice un retiro, hice unas compras, el cual se reflejó un retiro de 5 mil pesos, otra de 4 mil 500 y dos compras en una tienda de autoservicio. Pero Gerardo tenía noticias muy diferentes. Me dijo que estaba bloqueado mi tarjeta y que no hubo dinero en el banco. Me dijo, paisano, malas noticias. No te pude retirar tu dinero. Esta persona abusó de... se valió porque yo soy una persona indefensa, discapacitado. Edison ya inició un proceso legal en la Fiscalía de Quintana Roo y envía unas palabras a quien creyó era su amigo. Que me devuelan mi dinero, porque la verdad yo lo necesito, pues yo no trabajo, yo no tengo otra entrada de dinero. Brenda Cervantes, a quien corresponda. 30 años de dar voz a quien más lo necesita. Muchas veces hemos visto aquí casos donde la misma familia es quien traiciona y todo por una fuerte cantidad de dinero. Y decimos fuerte porque de verdad, aunque sean 100 pesos, 10 o 100 mil pesos, lo hemos visto y que ocurre en todas partes del país, en todas las familias. Pero imagínense en este caso, bueno, pues el señor Edison de verdad necesitaba el apoyo, tenía que acudir al cajero a sacar el dinero y por su estado físico no podía hacerlo él mismo. El que se decía o presumía a su amigo se ofrece a hacerlo y de pronto hay más de 14 mil pesos perdidos por ahí, donde, bueno, pues ni el banco pudo apoyar al señor Edison. Edison, pero él asegura que sabe quién es el responsable de esta situación, que incluso dice que sigue siendo su vecino y simplemente lo evade. Tiene por ahí un negocio de comida al lado de su casa, pero lo evade. Vamos a preguntarle a las autoridades, como lo es Oscar Montes de Oca Rosales, fiscal general de justicia de Quintana Roo. Pero sí, bueno, a las autoridades ahí en Quintana Roo, si también va a evadir en este caso, si Edison se anima a hacer una denuncia formal y yo creo que apenas así se haría justicia. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir a nombre de Jorge Garralda, quien en el estudio de A Quien Corresponda, el director de la campaña Vive Sin Drogas, Juan Carlos Benazco. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Calli, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por recibirme, gracias a Jorge Garralda por poder conversar con todo el público de A Quien Corresponda. Y hoy déjame contarte que tenemos un reportaje muy especial. Fíjate que hace unos años se popularizó el uso del jarabe para la tos como una peligrosa droga mezclada con ciertas cantidades de cosas. Te voy a explicar más claramente. En las diferentes redes sociales, los jóvenes se dieron cuenta que si mezclaban algunas substancias que trae el jarabe para la tos con algún refresco de soda, generaba una substancia que te ocasionaba algún tipo de alucinación y ya sabes, ¿no? Pensamos mucho cómo poder platicar con ustedes sobre ese tema, porque lo último que queremos es darles una receta o decirle a los pequeños cómo hacer las cosas. Pero esta información está en la red, esta información circula y hay muchos jóvenes que se ven atraídos por los famosos retos y creen que si cumplen con esto van a ser mejores o van a ser mejor aceptados, sin saber que lo que están ocasionando es un daño grave a su salud. Y también a los papás, mucha atención, porque tienen que estar pendientes qué es lo que sus hijos, primero, consumen visualmente y, por supuesto, también de forma activa. Así es que les dejamos, les dejo este reportaje, espero que sea de su interés. Sin duda, las redes sociales se han convertido en un instrumento de uso diario para millones de jóvenes. En ellas encontramos información, comentarios y muchos contenidos, algunos de ellos pueden considerarse peligrosos. Pueden considerarse peligrosos. Las llamadas fake news, los llamados packs de fotografía o los retos virales, son solo algunos de los ejemplos. Recientemente en diferentes redes ha circulado información para generar substancias tóxicas basadas en medicamentos. Así es, información con recetas caseras para alterar la conciencia. Algunos usuarios maliciosos crean retos para motivar la mezcla de medicamentos como jarabe para la tos con soda, generando un activo sumamente potente, capaz de causar daños importantes en el sistema nervioso. Estas personas acostumbran consumir grandes cantidades o incluso hacer procedimientos caseros de extracción del ingrediente activo desde los medicamentos. Las sustancias activas más buscadas son la codeína y el dextrometorfano. Puede producir alucinaciones y que la parte de tu cerebro que está controlando tus impulsos no esté activa, ¿no? Entonces tú no estás dentro de la realidad. Asimismo, por los efectos que tiene en el sistema nervioso central, puedes producir convulsiones, hipertermia maligna, que es temperatura alta, hipertensión, taquicardia, una arritmia en el corazón, lo que pues potencialmente puede llegar a la muerte. En el 2017 se popularizó en Estados Unidos una bebida conocida como la bebida morada, un frasco de jarabe para la tos y refresco de lima que se convirtió en una poderosa droga altamente adictiva. Altamente adictiva. Aunado a estos retos, existen páginas y foros virtuales donde los usuarios ingresan para intercambiar información que les ayude a crear drogas caseras, también conocidas como drogas invisibles. Como drogas invisibles. Si veo que es divertido y puedo atraer más gente, pues es más fácil que lo haga. Sin embargo, no empiezan a valorar el significado de vida, qué es lo que puede pasar después, cuál es la consecuencia de la acción que estoy haciendo en ese momento. En el periodo del 2000 al 2013, fallecieron más de 18 mil personas por envenenamientos e intoxicaciones, de las cuales 75.6% fueron hombres. Se da con mucha facilidad porque todo el mundo lo hace. Posiblemente pudiéramos decir que es normal. ¿Es lo adecuado? Definitivamente no. Por ello la importancia de mantenerse informado, cuidar a los menores de edad y saber que la prevención es la mejor herramienta para evitar caer en una situación de grave salud. Por ello, vive saludable, vive sin drogas. Vive sin drogas. Y claramente el objetivo es mantenerlo informado. Carla, seguramente lo repetiremos hasta el canstancio, hay mucha información en internet que no forzosamente es información cierta. Verás, cualquier persona puede subir cualquier tipo de información y muchos jóvenes en esta ansiedad, en esta necesidad de poder convivir o de experimentar, a veces cometen algunos errores y caen en temas de adicciones. Lo que hay que entender es que las consecuencias pueden ser muy graves. Seguramente tú con tus sobrinos, con tus primos, te has dado cuenta de que a veces hay información que están revisando o algunos retos en TikTok, algunas historias de Instagram, en donde la realidad no forzosamente es muy real, o sea, muy verídica. Exacto. Y yo creo que también ayudarlos a poder diferenciar entre que si un video, en este caso hablando de redes sociales, se viraliza, no quiere decir que el mensaje sea positivo. Muchas veces, bueno, por lo mismo que se hace viral es por el morbo, porque habla de cosas negativas y porque realmente lo tenemos a la mano y así de sencillo podemos llenarnos de información que quizá nunca se nos hubiera ocurrido, nunca hubiéramos pensado que una persona podía hacer cierto reto, como tú lo dices, ¿no? Ciertas redes sociales que te invitan a hacer retos en donde te puedes lastimar, donde estás dañando tu cuerpo, pero con el solo hecho de general tantas vistas, yo creo que eso es lo importante, el que no crean que por ser viral es algo positivo. Sí, no por ser chistoso es bueno. Hace un par de años recordábamos aquel reto del rompecráneo, donde te empujaban y caías en el suelo, bueno, los riesgos que corres o las consecuencias pueden ser muy graves. Por eso el llamado evidentemente es para los chavos, para que pongan mucha atención y ellos tienen el poder de decidir qué les conviene y qué no, pero también, ¿por qué no? Para los papás, para que tengan un ojo, los adultos, un ojo, como dicen, al gato, al garabato, vean cuáles son las acciones y las actividades de los menores. Por eso para nosotros es muy importante seguir sembrando esta información, les agradecemos muchísimo todos los comentarios que nos hacen llegar, gracias a través evidentemente de las plataformas de a quien corresponda y de Vives sin Drogas, pero también a través de las redes sociales. Y en nuestra página de internet, www.vivesindrogas.com, usted puede encontrar esta y muchísima más información. Así es que escríbanos, pídanos más reportajes y con todo gusto trataremos de buscar a los expertos para que les den las soluciones correctas. Ahí está, muchísimas gracias, Juan Carlos Benazco, director de la campaña Vives sin Drogas, y como bien él lo dice, visiten su página web oficial y por supuesto las redes sociales donde constantemente están compartiendo este tipo de temas y muchísimos más que nos competen a toda la familia completa. Gracias, Juan Carlos, te veo en la próxima. Muchas gracias, vivan sin drogas. Ahí está, vámonos con esta historia. Arely señala que desde hace 10 años la raíz de un árbol amenaza su seguridad y ante su caso, bueno, pues las autoridades muestran indiferencia. ¿Por qué será? La denuncia en voz de mi compañero Darwin Telles. Arely y su familia llegaron a vivir a la colonia Jardines del Sur en Alcaldía Xochimilco hace más de 10 años, en donde dice ya estaba plantado un enorme árbol sobre la banqueta. Nosotros llegamos a vivir aquí en 2010 y el árbol estaba afectando a las dos casas, a la mía y a la de al lado, entonces decidimos ir a la alcaldía a meter un oficio para que hicieran la tala del árbol. No tardó mucho, vinieron a talarlo como dos meses después aproximadamente. El árbol fue removido, sin embargo, eso no terminó con el problema. Después nos dimos cuenta que la raíz seguía moviéndose y que seguía, como se puede ver, moviendo la banqueta. De nueva cuenta pidieron el apoyo de las autoridades. No obstante, solo han obtenido largas, tan largas como las raíces debajo de su casa. De primera instancia nos dijeron que la máquina destoconadora estaba descompuesta. Esto fue en el año de 2017. Pasó más tiempo y después a mi esposo le decían que ya la máquina servía, pero pues que tenían bastante trabajo atrasado y que tendríamos que esperar. A mí me han dicho que la máquina no sirve. Yo me pregunto si entonces desde 2017 no han podido arreglar la máquina. Y lo de menos, pues es nosotros quisiéramos hacerlo, pero si ellos no cuentan con la maquinaria, pues nosotros mucho menos. La vivienda marcada con el número 98-3 de la calle Pérgolas ya ha comenzado a tener afectaciones. De esta parte aquí, que no está tan parejo, hemos tenido problemas con el saguán. Se puede ver que está descuadrado, pero también no abre bien porque precisamente ha botado la banqueta. Aquí es hasta donde debería de abrir. El tiempo sigue pasando, las raíces creciendo, la máquina destoconadora continúa descompuesta. Y la respuesta de las autoridades sigue limitada a una contestadora, con un tono de sala lounge que no termina nunca. Está usted hablando a la alcaldía de Chimilco. Si conoce el número de extensión, márquela ahora. Darwin Tellez, a quien corresponda. 30 años de dar voz a quien más lo necesita. Y bueno, pues ahí como lo muestran al terminar el reportaje, dice mi compañero Darwin Tellez que incluso ellos, después de la entrevista, intentaron realizar esta llamada a la extensión correspondiente de la alcaldía. Y efectivamente se queda con este tono en el que usted escuchó, en el que terminaron el reportaje. Y nadie responde. Y como bien nos dice nuestra entrevistada Arely García, ella lo único que quiere es que las autoridades, bueno, pues le den una solución. Ya que como bien dice, pues, ¿qué va a hacer ella sola quitando una raíz de ese tamaño? Ahora, que también esto sirva de ejemplo para todas aquellas personas que habitan la zona conurbada de la Ciudad de México o de cualquier otra ciudad, que sí es muy buena idea plantar árboles. Recordemos que lo que necesitamos es precisamente eso, más naturaleza, más pulmones, pero es importante que sepan en dónde los van a plantar. Recordemos que los árboles, bueno, pues, echan raíz y de verdad puede pasar este tipo de situaciones, obviamente a muchísimos años más, pero para qué, bueno, pues, alguien en el futuro no vaya a tener el mismo problema que Arely, el que hoy enfrenta y que las autoridades aparentemente, bueno, pues, la evaden. Miriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. El llamado va para tus oficinas, al igual que a las oficinas de la Alcaldía de Xochimilco, que, bueno, pues, hoy está al frente Francisco Pastrana Basurto, donde sabemos que, bueno, van a darle una revisada a este caso y, por supuesto, esperemos que la respuesta sea positiva. Alerta a Cusé. Ayúdanos a localizar a Pedro Punciano Soriano Tadeo, 64 años. Desapareció el pasado 4 de abril en Los Reyes, La Paz, Estado de México. Si sabe de su paradero, comuníquese a la línea A Cusé, 5551-662313. ¿Quieres saber qué piensa, qué hace y qué opina? Acércate a Jorge Garralda en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Sigue sus pasos de cerca. Descubre al hombre detrás de la responsabilidad social de TV Azteca. ¿Sabe qué? No se deje. Gracias por continuar con nosotros. Por aquí estoy leyendo todos sus mensajitos, sus saludos. Por supuesto, se los haremos llegar al jefe Garralda. Y hay quienes nos preguntan de leyendo a quien corresponda. Más adelante, una gran, gran sorpresa por parte de Círculo Editorial Azteca, que nos va a traer una gran recomendación literaria, así que no se lo pierdan. Ahora quiero que vayamos con más información. Fíjense que el mayor deseo de Manuel es pensionarse. ¿Y qué se lo impide? Bueno, pues platica que su vida dio un giro inesperado tras su fin de un accidente laboral que no le quieren reconocer. Los detalles en voz de mi compañera Brenda Cervantes. Nos enlazamos hasta Chihuahua, Chihuahua para conocer a Manuel Robles, quien sufrió un accidente cuando se encontraba laborando como inspector de catastro. En noviembre 16 del 2006, caída sentadera con una rodilla doblada. Entonces sentí el golpe hasta la cabeza. Al ser trabajador del municipio, cuenta con la seguridad médica del Instituto Municipal de Pensiones, IMP, lugar donde asegura empeoraron su salud. Desde la primera cirugía que me hicieron hasta ahorita no quede bien, no he quedado bien. Ya tengo otras vértebras ladeadas para el lado de la columna del nervio y una rodilla afectada. Y en esta última resonancia que me hicieron, tengo hasta quistes en los riñones. Yo creo que es tanto medicamento que me han dado. Al contar con un dictamen de invalidez, inició una demanda por negligencia médica. Yo no me he presentado a trabajar desde que me dieron el dictamen, porque oficialía mayor me iba a hacer el finiquito. Pero como se dieron cuenta de que hay una denuncia por medio de la fiscalía, pues ellos se han detenido y me tienen ahí, como le diría, suspendido nomás en el aire. O sea, ni me corren, ni me dicen nada. Además, señala que nunca tipificaron su accidente como laboral, lo que también le podría traer consecuencias para pensionarse. Solicito una reparación del daño por parte del doctor que me operó y que me hagan válida mi accidente de trabajo y me pensionen por parte del INPE. Brenda Cervantes, a quien corresponda. 30 años de dar voz a quien más lo necesita. Lo único que necesita es que, bueno, pues el accidente que él sufrió sea evaluado una vez más y que lo dictamen como si puede accidente de trabajo para que puedan también darle la reparación de los daños y pueda pensionarse. Él nos comenta que, bueno, pues con 60 años, él además mantiene a un hijo con problemas de salud, pero él necesita de este apoyo y es por eso que está solicitando. Afortunadamente tiene trabajo, pero no ha podido presentarse por su estado de salud. Pero dice, por favor, a las autoridades, Nora Iliana Villavaca, comisionada de Conciliación y Arbitraje Médico en Chihuahua, les sea evaluado una vez más esta situación. Y a Luis Carlos Tarín Villamar, director del Instituto Municipal de Pensiones del municipio de Chihuahua, de igual manera solicitamos el apoyo para el señor Manuel para que, bueno, pues próximamente la respuesta sea positiva y nos esté hablando con que, pues ya, ya está pensionado. Vámonos con esta historia de los vecinos del fraccionamiento. Los héroes Tecámac. Ellos están denunciando una obra que empezó a dañar sus viviendas y temen que pueda existir un accidente grave. Mi compañera Jessy Santiago nos tiene la denuncia. Esta obra podría estar debilitando cientos de casas que se ubican a un costado de la autopista México-Pachuca, en el municipio de Tecámac, Estado de México. En dirección a Pachuca, en donde están metiendo máquinas pesadas para escarbar. Sabemos que va dirigida hacia Santa Lucía y esto ha ocasionado la vibración constante en las casas y, bueno, por consecuencia, las grietas que se empiezan a ver. Denuncian que desde abril de este año reportaron los daños a las viviendas, así como sus inquietudes en relación a la obra. No obstante, aseguran que tanto autoridades municipales como federales ignoraron su llamado. El municipio no nos ha dado ninguna respuesta, pues nos dice que es una obra federal. Vamos, se justifican por la pandemia, que todo tiene que ser vía correo electrónico. Lo que más les preocupa es la seguridad. Están al lado de una vía rápida y lo único que los protege es esta barda, por lo que temen que un vehículo a exceso de velocidad o en un accidente se impacte y la tumbe. Al menos los que vivimos aquí en esta privada somos 60. Ellos piden garantía para que las casas no se sigan dañando y una solución al deterioro causado. Con imágenes de Brandon Cano, Jessy Santiago, a quien corresponda. 30 años de dar voz a quien más lo necesita. Bueno, pues preocupados por su seguridad, hacen un llamado a Jorge Arganiz Díaz Leal, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes. Y, por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de la respuesta que puedan brindarle a todos estos vecinos, todos estos colonos de este fraccionamiento que, como bien dicen, pues no es vida. Solamente quieren la garantía de que no seguirán dañando sus viviendas y que puedan vivir tranquilamente. Ahora nos vamos a ir hasta Xochimilco. Allá vive Ángel, un pequeño que sufre discapacidad auditiva y aunque sus padres quieren que su calidad de vida mejore, la condición económica es un obstáculo. Mi compañera Jessy Santiago tiene la petición. Hola, me llamo Ángel Gabriel. Tengo nueve años. No escucho con mi oreja. Necesito un parato. Quiero que me ayude. Se decidía mucho si me ayuda. El problema auditivo del pequeño Ángel comenzó hace cinco años, cuando su mamá detectó que no seguía indicaciones, debido a que no escuchaba correctamente. Situación que también afectó mucho en la escuela, tanto académicamente como de forma personal. No escucha, no sabe leer ahorita. Se pone a estudiar, a escribir las palabras, pero no sabe qué letras son. Entonces me dice, le digo, ¿por qué, hijo? ¿Por qué no pones atención en la escuela cuando iba? Es que no escucho. Y ese problema se lo dije a la maestra y lo ponían hasta enfrente. Pese a estas medidas, Ángel comenzó a quejarse del abuso escolar. Luego me decía que la maestra no le hacía caso, o que sus amigos lo molestaban. El nivel auditivo de Ángel en el oído derecho es casi del 30% y con tendencia a disminuir. Más o menos. La solución, de acuerdo con médicos particulares, sería un aparato auditivo, mismo que Lorena no puede pagar. Le pido a toda la gente que me esté escuchando su apoyo para que mi hijo pueda obtener ese aparato, porque es un niño muy inteligente. Si en sus manos está la posibilidad de ayudar a Ángel, no duden en hacerlo. Estamos pendientes de su llamada en la línea AQC o en el correo electrónico, con imágenes de Fernando Guerrero, Jessy Santiago, a quien corresponda. 30 años de historias reales y soluciones reales. Bueno, pues yo creo que Ángel necesita de todos nosotros y en este caso su mamá Lorena platicaba que ella para sacarlo adelante vendía fruta y verdura durante la pandemia, pero se le quedaba muchísimo y se echaba a perder, por lo que decidió ya no venderla más. Y es por eso que con todo el corazón y toda la esperanza se acercó a las oficinas de a quien corresponda para ver de qué manera podemos conseguirle algo de apoyo a Ángelito. Y también, bueno, pues tomar en cuenta que el estudio que se le hizo fue un estudio muy general, por lo que necesitamos de algún médico especialista para que le hagan un estudio, un diagnóstico más profundo en el que, bueno, pues se indique qué tipo de aparato es el que necesita. Por nuestra parte también, aquí en AQC corresponda, por supuesto que daremos el llamado de apoyo, por supuesto solicitando el apoyo de Estela Damián Peralta, directora general del sistema DIF en Ciudad de México, pero también en el área de donaciones donde Salome Vivanco, bueno, pues encabeza este gran equipo y sobre todo lleva esta gran relación con muchos médicos especialistas, grandes aliados, instituciones, fundaciones, clínicas, pero también hay que tocar por ahí algunas puertas y solicitar el apoyo para Ángelito. Mi querida Salo, te saludo con gusto y bueno, pues haciéndote esta petición, Ángelito, que quiere escuchar bien. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro que sí, con todo gusto. Buscamos el apoyo para hacerles audiometría en una clínica y posteriormente pedir el apoyo de alguna empresa, institución para que le donen sus aparatos auditivos. Ya les mantendremos informados. Eso sería la mejor respuesta que podemos escuchar, que el aparato pueda ser donado, pero también recordemos que, bueno, el apoyo del público televidente es fundamental. Entonces, si ustedes quieren hacer algo por Ángelito, también en el área de donaciones los van a estar recibiendo por medio de la línea AQC, a través de redes sociales, correo electrónico, cualquier ayuda que usted quiera brindar y sumarse a este gran equipo de a quien corresponda, que a lo largo de 30 años hemos trabajado de la mano para dar soluciones reales. Hoy es el momento. Gracias, mi querida Salo. Hola, soy Antonio Rosique. La máxima autoridad del Hexatlón. Y donde quiera que te encuentres, quiero decirte que no estás solo, que tienes un gran apoyo. Vive sin drogas. Sí, llámanos, búscanos y aquí estamos para apoyarte y para caminar juntos. No hay reto que pueda superarnos. No hay reto, no hay dificultad, no hay adversidad más grande que pueda vencernos. Lo podemos hacer con el corazón, con la mente y con el espíritu. Gracias por estar ahí. Y recuerda, esta noche, invéntate un futuro que ames. Hasta siempre. Estamos de regreso y yo más que feliz porque como cada jueves está con nosotros Sofía López, es directora de Círculo Editorial Azteca, con una gran sorpresa, una gran recomendación literaria para todos ustedes. Bienvenida, mi querida Sofía. Mi querida Calle, pues yo feliz de estar como cada jueves aquí recomendando un buen libro porque sé que a la audiencia de a quien corresponda le encanta leer y le encanta sumergirse en historias maravillosas. Pues hoy te traje un libro de un escritor mexicano que se llama Rafael Bernal. Este libro se publica en el 69 y es una maravilla porque es la primera novela policíaca mexicana muy a nuestro estilo. Entonces, si quieres, Carlita, vamos a ver nuestra cápsula para que todo mundo esté más en enterado. Rafael Bernal fue un novelista, publicista, narrador, periodista, historiador y guionista de radio, cine y televisión. Nacido el 28 de junio en la Ciudad de México, conocido, ante todo, por sus novelas policíacas, particularmente por el complot mongol. Libro publicado en 1969 y considerado una obra de culto y pieza fundadora de la novela negra y ficción en México, que a más de 40 años de su publicación no ha envejecido y sigue cautivando a las nuevas generaciones. ¿Qué vuelve tan entrañable el complot mongol? Por supuesto, la trama y sus personajes, entre ellos el protagonista, Filiberto García, un ex agente villista en el ocaso de su vida, convertido en agente especial que no entiende el nuevo orden que lo rodea, que tiene que terciar con el FBI y la KGB para desarticular una red terrorista que se anida en las calles de Dolores en la Ciudad de México, el acriollado barrio chino de la capital del país. El complot mongol, y seguramente lo vieron también por ahí en cines, que estuvo en 2019 en la pantalla grande, pero es una historia que tú me dices, ¿comparada en Estados Unidos tienen a la gente 007? Bueno, en Inglaterra, en Inglaterra está el agente 007, nosotros tenemos a Filiberto García, que es este policía como muy matón, muy maloso, pero que tiene un buen corazón, que es caballeroso con las mujeres. Nuestro Sherlock Holmes. Nuestro Sherlock Holmes se enamora también de una chinita de nombre Martita, y es tan caballeroso que no le pone una mano encima, no abusa de que le está dando asilo para poder huir del marido que la tiene ahí recluida en el barrio chino, pero es una historia magnífica porque, fíjate que el autor vivió todo, él fue diplomático toda su vida y él vivió toda esta parte de la Guerra Fría. Rafael Bernal. Rafael Bernal, entonces esta parte de la KGB contra la CIA, y entonces en esta novela aparece lo imposible. La KGB y la CIA trabajando juntos para entender dónde está el complot chino-mongol para matar al presidente de los Estados Unidos, que está próximo a visitar la Ciudad de México, y entonces todo el mundo se agarra a hacer sus grandes investigaciones, y nuestro policía, que pues poco entrenado, pero con buen olfato, es el que detecta dónde está todo, dónde está la maldad, quién es el que está mintiendo, quién es el que está diciendo la verdad, resuelve el caso, y pues es muy simpático porque es de un género que le llamamos novela negra, que es este humor como negro, como en el que uno se ríe a veces hasta cuando le dan un balazo a alguien, o sea, se oye feo, pero así es esa parte de la novela negra, pero es tan simpático, y además nos entremete a las calles de la ciudad, sobre todo el barrio chino, lo describe perfecto, una parte icónica de la Ciudad de México, y pues nos remonta a este México de los 70's, que es muy bonito también siempre recordar, recordar es vivir, decían, bueno, pues imagínense, recordar es vivir con una novela policíaca donde además uno se ríe, y uno hasta se siente orgulloso de nuestro policía mexicano, Filiberto García, pues es una delicia, así es que es un libro que no se deben perder, mi cariño. No se lo deben perder, y mira, tal no se lo van a perder que yo ni siquiera abrí este. Ah, claro, para mandarlo a nuestra audiencia. Porque la verdad, te he de confesar que siempre que viene Sofi, yo agarro y cuando vienen, ya si me platiquito, lo agarro y me hago como que, ay. Pero esto sí se va a ir hasta casita, si ustedes tienen ahorita su teléfono inteligente, su tablet, es momento de escanear el código QR, por ahí llenar un cuestionario, muy sencillo. Muy sencillo, a ver si pusieron atención un poco a lo que platicamos Carlita y yo, pero llévense este libro, y si no, acudan a su librería favorita a comprarlo, y sigamos apoyando al mundo editorial. Ahí está, gran recomendación para, bueno, pues ya se acerca el fin de semana, para que lo lean en casita, se van a divertir, y como bien lo dijiste, ¿no? Es raro encontrar una historia, una novela policíaca en México. Así es, pues no está muy desarrollado, pero esto es una delicia, no hay pierde, y por eso se habla que es ya un clásico. Muchísimas gracias, mi querida Sofi, y te esperamos el próximo jueves, con más, más recomendaciones literarias, en este espacio de Leyendo a Nacin Corresponda, de Círculo Editorial Azteca, y recuerden que también te encuentran en redes sociales, donde por ahí están todo el tiempo promoviendo la lectura. Así es, las redes Círculo Editorial Azteca, que ahorita les tenemos una sorpresa, tenemos unos podcasts, con estas voces hermosas, que trabajan en Azteca y en ADN, contándoles cuentos, porque también la literatura se puede escuchar, y se puede disfrutar de esa manera. Oye, eso está maravilloso, y los pueden escuchar en tus redes sociales, o en otra plataforma digital. En la plataforma digital de Spotify. Ah, perfecto. Ahí estamos, y nos buscan como Círculo de Letras, Círculo Editorial Azteca, ahí estamos para que sigan gozando con nosotros, lo hermoso que es leer. Ahí está. Gran recomendación, muchísimas gracias, mi querida Sofi. Y con esto, bueno, pues nos vamos a despedir de todos ustedes, como siempre, agradecerle su presencia, agradecerle su compañía, y a nombre de Jorge Garralda, por supuesto, desearles una excelente tarde. Los esperamos mañana, mismo horario, mismo canal, ya lo sabe a quién corresponde, a través de AMA 7.2 de Televisión Azteca. AMA 7.2 de Televisión Azteca. Amén.